Todo que yo soy, todo que hay en mi, todo fue en mi bike y teo Todo que yo tengo, todo que yo merezco, todo que yo soy, todo que hay en mi Gente linda como están, como están pasando Hago este video para brevemente mostrarte algo que me llego Recién, recién llego Y quería mostrarte, no lo quería dejar pasar en blanco Quería mostrarte lo que me llego, un pack de platillos para hasta 22 pulgadas Pero, me llego otra cosa más Yo consigo abrir acá, no lo quiero romper A ver, a ver Le llego un platillo de la Hoang, no se como se pronuncia De 16 pulgadas Y vamos a probarlo, así que voy a armarlo Este acá lo retiramos de aquí Vamos a probar sin el, sin este platillito chiquito Y vamos a usarlo directamente con el otro platillo Vamos a probarlo Y a ver que tal Este lo retiramos y cambiamos por este Y vamos a ver Que tal suena esta belleza Que la verdad se ve muy bonito Y espero que desguste Así que vamos a buscar dos paquetes aquí Y vamos a tocar algo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!